¡Téjalo libre! ¡Llega, tinta! ¡Ahí está Chucky! Aquí está Chucky, el pinky que regresó a su hogar. Sabrina quiere mucho a su chucón. Lo lleva para todas barras. Lo lleva de compras. Lo lleva al padre que siempre duerme con él. Un día mamá le dijo a Sabrina que era hora de decirle adiós a su vicky, a su chucón, a su joven. Pero Sabrina lo vio. Así que su mamá le dijo, te gustaría escuchar una historia. Y Sabrina dijo, es acerca de Vigilandia. Se interesó Sabrina. Dice, es el hogar mágico de todos los chucones. Había una vez un chucón muy pequeño que se llamaba Chupi y vivía en Vigilandia, donde los árboles eran piruletas y las nubes y las nubes algodón de azúcar. ¿Ya vieron? ¡Qué rico! Chupis, un chuconcito, su vicky, se divertía todo el día. Estaba en el columpio, se tiraba por el tobogán, se metía al baño de burbujas y cuando llegaba la hora de dormir, mamá y papá Chupón, mamá y papá Vigilandia, le cantaban una canción de cuna para que se fuera a dormir. Era una familia muy feliz. Un día, mientras disfrutaba de un picnic y con su familia, Chupi vio una mariposa muy bonita y se puso a jugar con ella. Pero antes de que se dieran cuenta, se encontró lejos, 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 lejos de su lugar. Ya no estaba el vicky mundo. No sabía dónde se encontraba y de repente Chupi se encontró delante de un pd. ¡Hola! Le dijo el bebé con una sonrisa. Chupi también le sonrió. Así que desde ese momento se convirtieron en los mejores amigos del mundo. Pasaban todo el día juntos. Si el bebé lloraba, Chupi estaba a su lado y lo calimaron. Un día le preguntó Chupi si él tenía una familia. Entonces Chupi pensó por un segundo y dijo sí, yo tengo un papá y tengo una mamá. Así que Chupi necesitaba a su familia igual que el bebé necesitaba a la suya. la mamá la mamá del bebé encontró una caja y metieron a el Chuponcito dentro de la caja. Adiós, siempre me acordaré de ti. Siempre me acordaré de ti, le digo Chupi. Bye, bye. Pero mientras tanto, mientras tanto en Vigilandia todo el mundo estaba triste, todos extrañaban a Chupi. Pero de repente un día Chupi regresó y todos en Vigilandia estaban felices porque Chupi estaba de nuevo en su hogar y nunca más se marcharía. Al terminar la historia Sabrina le dijo a su mamá ¿Puedo mandar a mi Vigilandia de regreso a Vigilandia? Y la mamá le dijo ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Y esa noche Sabrina se fue a la cama con Vigilandia en su corazón y Vigilandia en sus sueños. Vigilandia ¡Gracias!